Advertencia, este contenido no es infantil Hola chicos como están? Vamos con la intro Chicos aquí tengo todo esto de las promociones que tengo de Doggy Si son de otro país y no saben que es Doggy Doggy es como de McDonald's No, Doggy es como McDonald's porque sacaba juguetes Es un tiempo, algunas veces salen juguetes cuando ellos quieran Pero Doggy básicamente es una comida rápida Que es un hot completo Es como un hot dog pero es un completo que lleva palta Y que lleva pues sarchicha y pan Y puedes echarle ketchup Pero en los hot dogs se puede echar pues la sarchicha nada más y el pan Y puedes ponerle otras cosas pero no palta Esa es la diferencia entre el completo y el hot dog creo A ver y bueno eso nadie le importa eso Pero bueno lo importante son los juguetes que han salido En sus años Doggies Ok primero que nada vamos a empezar con los espantotiburones Los espantotiburones salieron cuando se estrenó la película No me acuerdo que año es Este no dice que año es así No Pero bueno este amigo es en insta junto con Oscar Que no me acuerdo como se llama él Si saben como se llama comenten abajo en los comentarios Tendré que poner algo en Youtube para explicar que este canal no es para niños Así que voy a poner algo al principio Y bueno aquí tenemos a Oscar Que es igualito de la película tira agua Y bueno esta muy mal de todo este juguete Este juguete me lo compre en tu colección Así es Así se llama en la página que me lo compre Y el otro siguiente es que me lo compre en Mercado Libre Es de los Peluntos Una serie chilena Y bueno ahí dice Peluntos Ahí tenemos el protagonista Y ahí tenemos el perro Ahí tenemos el ratón Aunque no lo crea este es un ratón Y aquí dice Pulentos Aquí dice la marca Doggies Y ahí están marcas chilenas Que estuvieron a portar esto Esto es una radio Ok esto es una radio Lo ponemos así Y se puede escuchar la música de Pulentos Pero yo creo que esto ya no funciona Así que ni siquiera hice el intento si funciona o no Pero ni siquiera quiero tocarlo Porque probablemente se puede ya romper Porque es muy antiguo Este es de 2007 Así es Este es 2007 Y esto creo que Este es el 2000 de la película Y aquí de Condorito Que venía con el Condor Box Este es el juguete Así es Un juguete simple Una máscara De Condorito Me la voy a probar ahora Para que usted la vea Miren Soy Condorito Y así se me ve ¿Vieron? Estuvieron la película Condorito Que yo creo que muchos Les deben conocer Sacaron Doggies Esta Y está muy mal tratada Por la mudanza Eso me dio mucha rabia No tenían que dejarla ahí Pero me dio mucha rabia Pero bueno Bueno Aún conservo esta cosa Porque es un tesoro Porque Doggies Normalmente No saca juguetes Como antes Que es una radio Estos eran juguetes Y esto No sé si son expertos De Doggie O si saben Que han sacado más Díganme acá abajo En los comentarios Que han sacado más Doggie Lo único que yo sé Que han sacado Los pulentos Y los de Paz de Tiburones Y los Condoritos Pero supongo que han sacado más En su tiempo Así que comenta abajo en los comentarios Si eres noventero O ochentero Y si sabes Que sacó Doggies primero Lo más probable Es que sacaron Sus peluches De Doggies De la mascota antigua O no lo sé Estoy inventando A lo mejor Algo que no salió nada Algo que estos son Los únicos productos De Doggies Y bueno Chicos Eso es todo el video de hoy Recuerden dejar un like De Doggies Y suscribirse Al canal De Frank Colocionista Y si eres chileno Puedes dejar un like Si no eres chileno También dejes un like Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye